Hola Chiva Hermano. Chivas y la búsqueda incesante de Jesús Corona, una obsesión que persiste a través de los años. En la historia del fútbol, algunos capítulos destacan no sólo por la gloria conquistada, sino también por las batallas libradas entre bastidores. Uno de esos episodios de constancia y ganas incansables se da entre Chivas, y el talentoso portero Jesús Corona, apodado, Chuy. Una saga que dura años y que ha reavivado las pasiones de la afición rojiblanca, creando una auténtica obsesión. Desde los inicios de la Copa Libertadores 2005, cuando el destino los unió brevemente, Chivas y Jesús Corona han escrito juntos un capítulo extraordinario. El joven arquero, entonces en tecos, se incorporó temporalmente a las filas del Guadalajara para enfrentar el desafío de defender los colores de Chivas en la competencia sudamericana. Y el resultado fue innegablemente glorioso, una aplastante victoria por 4 a 0 sobre Boca Juniors en cuartos de final. Bajo la atenta mirada de la multitud ferviente, Corona demostró su habilidad excepcional, encendiendo una llama de interés que nunca se apagó. Pero como ocurre con las mejores historias de fútbol, la trama tuvo sus inconvenientes. En medio de rumores y negociaciones, el viaje del arquero lo llevó a Cruz Azul en 2009, donde consolidó su posición como titular indiscutible y se convirtió en un ícono del fútbol mexicano. El deseo de Chivas de tener al, Chuy, bajo sus colores no ha disminuido con el tiempo, de hecho, se hizo más fuerte. El cariño y respeto de la afición rojiblanca por el jugador era innegable, e incluso en su época de apogeo en Cruz Azul, la vocación de Chivas era insuperable. En 2013, Dennis Tecloese, director del club, volvió a expresar su deseo de ver a Jesús Corona portando el manto sagrado. Ver a Corona representando a la selección nacional y luego a Chivas, el mejor de México, el público número uno, fue irresistible. Sin embargo, los desafíos permanecieron. Cruz Azul, fiel a su portero, rechazó todas las ofertas y apelaciones. El sueño de ver a Corona en Guadalajara parecía inalcanzable, pero la pasión no ha decaído. Hoy, Jesús Corona se encuentra en las filas de Tijuana, luchando por el gol con determinación y manteniendo viva la llama que une su nombre con el de Chivas. Este martes, caminos se volverán a cruzar cuando Tijuana enfrente a Chivas. Una historia de pasión, ganas y entrega que trasciende las canchas, demostrando que el fútbol está hecho de historias que nunca mueren, de amores que nunca se van. Y aunque los fichajes no se materializaron, el vínculo entre Jesús Corona y Chivas permanece, testimonio de una búsqueda incesante y eterna. Chiva hermano, ¿todavía te gustaría ver a Jesús Corona, defendiendo la portería de Chivas? Deja tu comentario sobre lo que piensas al respecto. Y si eres nuevo aquí en el canal, te invito a que te suscribas al canal, y deja tu like para que no te pierdas las últimas noticias de Chiva, que publicamos diariamente aquí en el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!